...fuerza transmitida o por lo menos concentrada de forma positiva, ¿se pueden hacer más cosas de las que han contado o por lo menos al hacer las mismas que esas resulten más positivas y redunden en más beneficios, hablando materialmente? Sí, efectivamente. Buenas tardes. Efectivamente, se le ve personas realmente con una tremenda ilusión, ¿verdad? Empresaria viene de la palabra emprender, emprendedora, la persona que lleva a cabo algo determinado, un momento determinado a sí mismo, y se les ve con tanta ilusión que es esa fuerza que les motiva, que les empuja, que les proyecta a llevar algo a cabo, y pienso que realmente van a tener éxito porque se les ve positivas y, evidentemente, cuando realmente se genera un pensamiento, una característica positiva, las circunstancias que se van a dar, van a ser de la misma naturaleza. Obviamente, si ellas aprenden técnicas, digamos, de visualización con proyección hacia el éxito en lo que van a realizar, evidentemente, sin duda alguna, va a haber mayor beneficio en la empresa que ellas quieren llevar a cabo. Si ellas, por otro lado, aprenden a transmitir y a moverse y a tener ideas claras de aquello que quieren llevar a cabo, no cabe duda que así mismo van a incrementar su capacidad de trabajo. Y eso, obviamente, va a haber un desarrollo muy beneficioso para cualquier tipo de empresa. Hablar de algunas cosas en esta vida en que, bueno, parece que todos se han desacralizado y que andamos todos pendientes más de cine, televisión, música, de correr de un lado para otro. ¿No sería conveniente que todos tuviéramos, pues, por la mañana, por la tarde, o en el momento que fuera, aunque con un minuto, dos minutos, de reflexionar, de decir, ¿pero qué estoy haciendo en mi vida? Y parar. No cabe duda que... Y parar. Eso es lo que decía María Jesús en el mejor de los casos. Y yo creo... Cuando simplemente ese trabajo se corre. Sí, sí, yo creo que podíamos hacer el reto de a ver quién es capaz. En la primera semana me da la impresión de que al minuto no llegaba casi nadie. Sí, me parece que es un apunte por tu lado y una pregunta realmente de excepcional importancia. Eso es lo que tengo que decir primeramente. Porque el ser humano tiene que empezar a desarrollar un poco lo que podemos denominar como el arte de detenerse ante sí mismo. Eso es muy importante. Nos sentimos tan estimulados en la sociedad actual desde el mundo exterior que el ser humano se va viendo cada vez más abocado hacia la locura. Por esa razón hay tanta tensión, tanta ansiedad, tanta angustia, tanto estrés, ya que uno no se detiene ni un solo instante para ponerse en contacto consigo mismo, que es lo más interesante y lo más importante que posee en la vida. Porque uno se pone en contacto con la televisión, con los amigos, lo cual es importante. Pero por esa razón, fijaros bien en la sapiencia, el conocimiento y la sabiduría profunda del yoga, que cuando los yoguis se dan cuenta que si emplean esos 10 o 15 minutos, tanto por la mañana como por la noche, para observar su contenido mental, porque nuestra vida no es otra cosa que la proyección de nuestros pensamientos y de nuestros deseos y nuestra forma de comportamiento. Y todo eso surge de aquello que nos concede y nos da la vida, que es nuestra propia mente. Y depende de la calidad de nuestra mente y nuestros pensamientos para ponernos en contacto con nuestra existencia y así darle valor a una cosa u otra, preocuparnos por algo o no, mejorar o no. Lo que ocurre, Madana, es que muchas veces, ¿cómo vamos a buscar dentro de nosotros y de nuestra propia mente, si no somos capaces de escuchar a nuestro propio cuerpo la mayoría de las cosas que nuestro propio cuerpo nos está pidiendo, nos está gritando, nos está enseñando, no las escuchamos. No escuchamos al cuerpo ni escuchamos a la propia mente que protesta. ¿Sabes cuándo la escuchamos? Cuando surge eso que llamamos enfermedad. Cuando surge eso que llamamos tensión. Cuando la llamada de tensión pasa a ser grave. Cuando hay, estamos en la UCI, prácticamente, entonces es cuando uno se ve, no es que quiere no detenerse, se ve obligado. La propia naturaleza nos obliga. ¿No cree que la propia medicina ya puede poner los remedios necesarios cuando el remedio lo tiene que poner la persona, el individuo, de forma anticipada en lo que podemos denominar prevención? De hecho, hoy los médicos dicen que no hay medicación absoluta, nunca la hubo, pero no la hay, entonces que tiene que ser la prevención. Por ejemplo, el SIDA es una forma dramática, pero exacta, de que cada uno debe poner la prevención necesaria para, primero, evitar la enfermedad y, segundo, una vez contagiada, poder vivir bien sin contagiar a los demás. Eso también puede ser de otro tipo de enfermedades u otro tipo de comportamientos. No obstante, Madana, profesor de yoga del Centro de Yoga en Vigo, no viene solo, le acompaña un profesor de yoga canadiense. Yo quería que en estos minutos que nos restan nos contara un poco a qué es debido a la presencia de Wesley en la ciudad de Vigo y para qué ha venido desde Canadá, me imagino. Sí, muy brevemente diré que él es un profesor internacionalmente reconocido, puesto que ha estado impartiendo y sigue impartiendo cursos en India, en Canadá, en los Estados Unidos. Es un hombre enormemente preparado en los campos de la medicina, de la ciencia, de la psicología y de la filosofía. Y, bueno, va a permanecer con nosotros una temporada, porque, primeramente, estamos preparando un curso internacional para la formación de profesores de yoga, que lo vamos a celebrar aquí en Galicia. Y, asimismo, este próximo fin de semana, él va a dar un cursillo en nuestro centro, que tiene que ver con la yogoterapia, que entronca automáticamente con la medicina preventiva, y también curativa, cómo combatir técnicas para combatir el estrés, que está tan en boca en la sociedad actual, y, asimismo, técnicas de visualización creativa, de meditación, y, al mismo tiempo, cómo tener la capacidad, por ejemplo, para hablar en público, venciendo los temores, y cómo vencer distintas folias. Estos son algunos de los temas a tratar, aun cuando él tocará algunos aspectos prácticos a sí mismo. Pienso que es una magnífica oportunidad al estar una persona de su experiencia con nosotros, y aquellos que nos escuchen, vengan y participen. Yo creo que la llamada de atención fundamental para que esas personas que nos escuchen vayan al centro de yoga, es que Wesley, buenas tardes, que habla muy poquito en español, pero simplemente nos sintetizara, y al mismo tiempo sirviese de atractivo publicitario, para que las personas acudan a esa charla que vas a celebrar, cómo puede una persona normal, estresada, por sí mismo, y mediante una técnica muy sencilla, relajarse. ¿Qué le contarías tú? ¿Qué le dices tú a una persona para que elimine el estrés? ¿Qué le dices tú a una persona para eliminar el estrés? ¿Qué le dices tú a una persona normal? Sí. Bueno, pienso que ya habéis hablado un poco acerca de ello. Y eso es que la persona debe ser consciente, debe ser consciente. Lo más importante es que la persona primeramente sea consciente, porque la persona que realmente puede ayudarle más a uno mismo es uno mismo, en realidad. Y, en realidad, lo que hacemos es facilitar al individuo para tomar adentro de sus propios potenciales, de sus propias energías. Y lo que hacemos realmente nosotros es intentar facilitarle a las personas para que en ellas se despierte ese potencial que en ellos existen de autosanación, de autocuración, de autoconfianza. ¿Cuándo comenzarán los cursillos? Los cursillos van a comenzar este fin de semana, sábado y domingo. Este próximo fin de semana. ¿Pero ya desde por la mañana tempranito? Comenzaremos el sábado por la tarde para que aquellos que trabajen tengan la posibilidad de asistir. Sábado por la tarde, domingo de mañana. Y estamos estudiando si parte del domingo de la tarde... Hay que ampliarlo al domingo por la tarde. Sí, posiblemente, porque los temas son de gran interés. Muy brevemente también, ¿en qué medida influye en la reducción de estrés un buen hábito alimenticio? ¿Un buen hábito de comer? Sí. ¿Deducción de estrés? Sí, creo que la primera regla en mejorar tu hábito de comer para eliminar estrés es la regularidad. Y eso que primeramente no te respeto. Eso es la regularidad. Lo que podemos llamar la regularidad, no comer a distintas horas. No comer a diferentes... Exactamente. Creo que estabas hablando de personas de negocio, mujeres de negocio y así. Lo que ha sucedido en la comunidad de negocio es que todo lo que está estirado. Cuando estés acostumbrado a comer, ahora está rompiendo y tienes que ir a un trabajo. 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 La ruptura de la rutina es una fuente muy importante de estrés. Esa ruptura de esa rutina es una fuente muy importante que eleva el nivel de estrés. Todas estas noticias, si piensas de ellas, son muy común. Realmente, si uno piensa o reflexiona adecuadamente, se dará uno cuenta que uno se distancia de unos hábitos de vida y unos comportamientos de vida sanos y saludables. Puedes ver lo que ha sucedido en España y en Europa. El estrés se ha rockado. Se puede ver lo que pasa en España y en toda Europa, que el estrés ahora es lo que está más de moda realmente. ¿Wedley está a favor de la siesta? Sí, sí, estoy. Definitivamente. Definitivamente. Es una buena pregunta. Porque hay estudios que ha mostrado que si uno interrumpe su actividad, entonces, si uno interrumpe su actividad y descanso, uno puede trabajarlo durante un periodo más prolongado de tiempo y con menos estrés. Una ruptura en el ritmo frenético diario para darle un descanso sobre todo al sistema neuronal central. Muy brevemente, Madana. Repetimos el cursillo y repetimos la convocatoria. Sí, bueno, pues sencillamente este próximo fin de semana en el centro de yoga Sananda, que es nuestro nuevo nombre, teléfono 227321, 227321, y aquí una llamada realmente a todas aquellas personas que nos escuchen para que aprendan a vivir más sanamente, más saludablemente y más felizmente, más tiempo. 7 y 49 minutos, gracias a los dos, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.